Buenas tardes, buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos a este su canal, señores. Miren, quiero que sepan que en el día de hoy vamos a tener prácticamente un especial. Hoy en la mañana, la directora del programa Súperate, Gloria Reyes, estuvo en una entrevista en el programa Aeromundo con Guillermo, señores. Con el periodista Guillermo. Y nosotros les vamos a presentar parte de las informaciones que Gloria Reyes dio con respecto a los acontecimientos que se han estado dando en el programa Súperate durante los últimos días. Así que ya ustedes saben, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que les lleguen todas las notificaciones. Así que empecemos de manera inmediata, señores. ¿Cómo explicaría el resultado de esa entrega? Bueno, don Guillermo, muchas gracias. Aprovechando que ahí, Guillermo, lo que le pregunta es con respecto a la entrega del Bono Madre. Gracias por la invitación, como siempre, un honor, un privilegio poder estar en este espacio y poder comunicarnos con el pueblo. Un saludo especial a todo el pueblo dominicano y a mis compañeros PRMistas, a nuestros militantes, dirigentes en todo el territorio nacional, que son unos fieles usuarios de este programa. A ellos mi cariño y mi respeto. Y pasando a responder su pregunta, pues nuestro presidente ideó en esta temporada tan importante para los dominicanos y las dominicanas lo que denominamos el cariñito para mamá. Este es uno de los eventos que quizás a mí me emociona mucho porque estamos hablando de un pacto nacional de un millón de madres que recibieron un apoyo directo en efectivo de 1.500 pesos para dar soporte sobre... Bueno, ella ya habla de un apoyo directo en efectivo, pero en realidad no todos fueron en efectivo y no todos fueron directos tampoco. Pero lo importante fue que ya que se dieron. Todas esas madres... Y sin tomar en cuenta el color político de la persona que lo detenía, de la madre. Si hay un millón de personas, ahí está toda la diversidad del país, de todos los colores, como usted establece, porque el presidente tiene un compromiso muy claro con la mujer dominicana y eso se expresó primero con la voluntad política y la decisión de hacer este aporte. Incluyendo madres solteras también. Sobre todo madres solteras porque, como ya lo hemos visto muy recientemente, el Ministerio de Economía ha presentado cifras que son preocupantes de la feminización de la pobreza. Por cada 100 hombres pobres hay 134 mujeres pobres. Entonces hay que seguir apoyando a la mujer dominicana, a la mujer madre soltera, a la mujer que vive en condición de vulnerabilidad. O sea que hay 34 mujeres más que hombres de cada 100, oiga eso. Mujer que tiene varios hijos, que ya tiene una familia numerosa y que necesita ese respaldo, la mujer que vive con una discapacidad. Por eso se ideó este tipo de subsidio que va directo a la mujer sin ningún tipo de intermediario. Se hizo en varias modalidades, eso permitió que alguna mujer recibiera su dinero en su cuenta al banco de reservas. Pero mi querida Gloria, como hablamos nosotros aquí, sin tener que ocultarle la verdad a nuestro querido pueblo dominicano, hay miles de madres que todavía no han ido a recibir su dinero. Ahí vamos, vamos, vamos a grabar. Me gustó esa pregunta. Guillermo, por fin, por fin compartimos, compartimos, ¿verdad? Algunas ideas. Vamos a ver, le dice Gloria con respecto a esas madres que todavía no han recibido ese bono. ¿Cómo lo explicarías? Lo que queremos aprovechar para que algunas madres que aún no han retirado sabemos que el bono está disponible, el que lo tiene en su cuenta, de manera indefinida. O sea, usted recibió estos 1.500 pesos en su cuenta del banco de reservas y ya está ahí para su uso. De las cuentas del banco de reservas aún nos faltan unas 20.000, 30.000 personas que vayan a retirar este subsidio para que está disponible. Es bueno que revisen, todas pueden entrar a la página del bono madre. ¿Ustedes escucharon eso? Que de las madres que todavía no han retirado, con respecto al banco de reservas, a las que cobran por el banco de reservas, todavía faltan unas 30.000 madres que no han retirado, para que sepan eso. Yo entiendo que estos son las que cobran a través del banco, pero digo que sería a través de la aplicación mío o a través de Remesas Reservas. .gov.do y ahí le da la información, pero hay un número también importante de madres que recibieron el subsidio mediante un código de remesas y ahí es donde tenemos una población que es un poco más alta, cerca de 80.000 que aún no han retirado. Entonces, queremos ver... 80.000 que todavía no han retirado, con respecto a Remesas Reservas. O sea, 30.000... Estaríamos hablando que hay unas 30.000 de las que le depositaron por su cuenta, señores, por la cuenta del banco que no han retirado y unas 80.000 a través de Remesas Reservas que tampoco han retirado. Estaríamos hablando entonces que 80.000 más 30.000, estaríamos hablando de 110.000 mujeres todavía no han retirado su pago del bono madre. Yo no sé qué están esperando ustedes, mi gente, que todavía... Madres, ¿verdad? Madres, que todavía no han retirado, que todavía no se han verificado. Quiero que sepan que nosotros lo vamos a dejar en la descripción de este video. Le estaremos dejando el enlace a la verificación del bono madre para que pueda verificarse y así retirar su fondo. Vamos a continuar. Pedimos cerca de 100.000 que están pendientes de retiro. Pero está el dinero ahí. 100.000 que están pendientes de retiro. Son más, porque ya habló de 80 y 30. Digo 20 o 30, pero vamos a arreglarlo, ¿verdad? Porque posiblemente sean hasta más. Sí, el dinero está a lo que estamos pidiendo y sabemos que muchas quizás han esperado un poquito para ir a los bancos o a los agentes del banco. No tiene que ir a una sucursal. Puede ser a un subagente de banco, una farmacia, un comercio que tenga sus servicios del banco de reservas y ahí puede retirar el dinero. Y esas personas que recibieron por remesa es un código que si no le llegó a su teléfono, usted puede dirigirse al banco. Oigan bien lo que le dije. ¿Ustedes escucharon lo que le dije? Remesa de reservas, señores. Aunque no le hayan enviado el código, usted puede dirigirse al banco, dice Gloria. El banco le van a dar el código con sus cédulas. Entonces, si se entra a la página y se revisa que está siendo beneficiada con este. Pero hay que aclarar que primero tiene que verificarse y entonces, si dice que usted es beneficiaria con remesa de reserva, a través de remesa de reserva, que recibirá el pago, entonces usted va al banco con su cédula. Bueno, mediante remesa, pues puede con su cédula dirigirse al banco y retirar los 1.500 pesos. 1.500 pesos, don Guillermo, que son disponibles en efectivo y le permiten apoyar a la madre en cualquier necesidad particular o individual. Porque si hay una queja de siempre en las mujeres es que les regalan cosas para la casa, en las madres. Entonces esto es algo, un cariñito, como el mismo presidente lo ha expresado, que lo que hace es decirle a la mujer que el presidente y el gobierno están presentes, que las tomen en cuenta. Mira, Gloria, nosotros hemos recibido el impacto de ese programa para las madres que acaba de suceder, de madres vinculadas a personas que trabajan con nosotros, que se sorprendieron de que le llamaran y le dijeran, mire, usted viene aquí y le dicen felicidades. Es decir, ese impacto en personas que no esperaban nada y que solo con el número de su cédula personal de identidad ustedes le colocaron esos 1.500 pesos ha sido una cosa grande y nueva. Sí, nosotros hemos tratado en lo que va de gobierno de ir innovando. El gobierno no se queda tranquilo, hemos avanzado mucho con las tarjetas, sacamos las cajas para las tarjetas. Pero ahora estamos pensando en estos nuevos métodos que hacen reducir las logísticas, los gastos de distribución que tienen una mayor transparencia. Sí, sí, es mejor. Le voy a decir una cosa. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, las personas que vean este video, pero esa tarjeta yo creo que trae demasiado problema. Esa tarjeta, un bono navideño, trae demasiados problemas. La gran mayoría de la gente se queda con ella. También esos bonos, apoyo familiar, hay mucha gente que se queda con ella también. La emergencia le entrega una mejor manera de fiscalizar la ruta de donde se entregan los fondos y por eso, además, que le llega a su cuenta directa. Queremos seguir empujando y impulsando la bancarización de las familias que están en esta condición de vulnerabilidad. Programas de ayuda a través de Súperate, Bonogás, todos estos programas que dan un resultado y que llegan al corazón de la familia pobre en la República Dominicana. ¿Cómo lo expresarías tú ahora a nivel de que? Porque la última vez que estuviste aquí había un problema de unas 70.000 personas que no... Mire, señores, ahora, si pueden ver ya la primera parte, Gloria Reyes habló del Bono Madre. Yo no quiero ligar, no quiero ligar las informaciones, ¿verdad? No quiero ligar las informaciones. Por ende, lo vamos a dejar hasta aquí sobre el Bono Madre para que todo el mundo lo sepa y todo el mundo lo vea. Faltan más de 100.000 personas por retirar ese pago, que esperamos que lo hagan, ¿verdad? Y entonces la otra parte de la entrevista que va a tener que ver con el cambio de tarjeta, tiene que ver con los fondos atrasados, con los pagos de los diferentes subsidios, todo eso, señores, lo vamos a tratar más tarde, ¿verdad? Vamos a tratar más tarde para no darle todas las informaciones de manera inmediata por aquí. Así que ya ustedes saben, señores, nos vemos ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!